... Argentierra Sociedad Anónima, ubicada en la localidad de Estación San Román, Coronel Dorrigo, una empresa dedicada a la actividad ganadera de engordia, corral y hotelería. Argentierra Sociedad Anónima, líder en producción de carne. En el campo o la ciudad, Gelardi Propiedades. Gelardi Propiedades, una inmobiliaria a su servicio. La Rural, 30 años junto al productor agropecuario, los mejores precios y productos y un destacado equipo de profesionales para su asesoramiento. Veterinaria y distribuidora La Rural, su veterinaria amiga. Estar acá y hablar con ustedes. Estamos muy contentos de estar hoy en Pugán. Decíamos, a lo largo de la jornada ha sido muy importante la articulación entre los municipios y la parte privada o los productores. En el caso Villarino, tiene una dimensión especial. Sí, somos el segundo municipio más grande de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un poco de todo, turismo rural es a lo que apuntamos este año. Tenemos termas, tenemos lagunas, tenemos costa atlántica. Y bueno, estamos presentes en esta jornada en Pugán, obviamente trabajando en conjunto para planear futuras lazos de trabajo. Y bueno, representación también de los grupos de cambio rural. Yo también pertenezco, además de trabajar en el municipio, pertenezco a uno de los grupos. Tenemos dos grupos en el partido Villarino. Aguas Turísticas de Villarino Sur es uno. Y en Zona Norte tenemos Arenas y Aromas del Paralelo 39. Son dos grupos importantes que conglomeran atractivos turísticos totalmente distintos unos de otros. Y bueno, trabajando y siempre con objetivos claros. Y bueno, gracias al apoyo del INTA, que también es totalmente, el apoyo de ellos es totalmente incondicional con nosotros. Y bueno, la idea es este año empezar a hacer los recorridos guiados dentro de cada grupo. Bien, el municipio está influyendo directamente en el apoyo de este tipo de actividad. Yo te decía que requiere una dimensión especial debido a la gran crisis hídrica que ha pasado el municipio en los últimos cuatro años. Sí, nosotros tenemos una zona norte que es totalmente secano, que ha sufrido obviamente las consecuencias de la sequía. Y tenemos la zona sur, que a pesar de tener el riego, también sufre a causa de que el caudal de agua no es el mismo que hace unos años atrás. Entonces, el riego también se ha complicado, la zona de riego. Pero bueno, a su vez, estas alternativas como el turismo rural generan ingresos a las personas que quieran realizar esta actividad. Que generan algún tipo de ingreso, entonces está bueno fomentarlo, ya que tenemos un emisor muy importante que es Bahía Blanca y Viedma. Que estamos como en el medio, entonces somos un lugar de paso. El resto del país y obviamente Latinoamérica, si tuvieran que tener un pantallazo general de lo que le ofrece Villarino. Y nosotros tenemos la última playa virgen de la costa bonaerense, que se llama La Chiquita, con una de las caracoleras más grandes de Sudamérica. Y después tenemos la laguna Chacicó, que actualmente se está pescando pejerrey. Ha bajado el caudal de la laguna Chacicó. El balnero Chapalcó está totalmente equipado para recibir el turismo, tanto pesca en el invierno como de playa en el verano. Y después tenemos la laguna La Salada, que está en el triángulo turístico de Pedro Luro. Que junto con el complejo Fortín Mercedes y el hotel termal de Pedro Luro, digamos que en pocos kilómetros tenés ahí tres atractivos juntos. Y bueno, después tenemos la Salina, donde se extrae la sal. También da un paisaje muy particular a lo que es Villarino en sí. Y bueno, todo eso con el turismo rural va de la mano, digamos, porque cada lugar y cada sitio turístico de Villarino requiere de trasladarse, digamos, de varios kilómetros. Noelia, nos vamos a ver seguramente muy pronto. Sí, los esperamos y bueno, un gusto y muchísimas gracias por todo, por venir y por esta noche.